Hola, hola mis amores, bienvenidas un día más a mi canal. Me presento para las que no me conocen, mi nombre es Yasmilda. Gracias chicas a todas las personas que se están inscribiendo a mi canal. Hoy les traigo un videito, voy a decorar mi habitación como ven. No tengo todavía nada. Y entonces vamos a ponerle un poquito de glemus siempre, porque ustedes saben que a mi me gustan las cositas un poquito diferentes. Entonces eso es lo que voy a hacer en el día de hoy. Pero chicas, no vengo sola, voy a acompañarla de mi amiga Laura, que les invito a que después que vean mi contenido, pasen por su canal a ver también su hermoso video. Entonces la dejo ahí para que ustedes la conozcan. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura y pues quiero invitarlas a que pasen por mi canal. Vamos a estar haciendo una colaboración de ideas para esta temporada que es el otoño. Y pues en mi canal van a poder encontrar lo que es decoración, manualidades y un poquito de limpieza. Así que me daría muchísimo gusto tenerlas por allá. Una vez que acaben de ver el video de Yasmilda, les espero por mi canal. Bye. Y como nada chicas, comenzamos mis amores con el videito del día de hoy. Como ven mis amores, me legué un poco el cabello porque de verdad hace demasiada calor chicas. No obstante el aire y el abanico hace muchísima calor. Bueno mis amores, entonces comenzamos. Lo primero que voy a hacer chicas es a cambiar estos foros. Que ya ustedes saben, lo tengo desde la última decoración que hice. Pero ya quité las otras cosas, ya todo lo puse en puesto, todo lo lavé y lo puse en su puesto. Entonces vamos a comenzar quitando estos foros para entonces ponerle los foros nuevos que vamos a poner. Pues lo que voy ahora a hacer es a quitar esta sabanita. Los colores que voy a utilizar, mis amores, ya les dije a ustedes las que vieron el video anterior. Entonces chicas voy a comenzar a ponerle esta sabana. Yo chicas no las compré, ya yo las tenía. Es bueno también que reutilicemos ya lo que tenemos para no estarnos gastando tanto dinero. Entonces como ven, este lado que va para abajo. Pero chicas, yo este lado lo voy a poner para arriba. ¿Ok? Entonces la voy a tener del lado opuesto para que después me pueda quedar este lado arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces mis amores, ahora voy a poner las cortinas. No sé si vieron el videito de haul de compras que me puse. Pasen por allá para que vean todas las informaciones. O sea, estas son las que voy a poner. ¡Suscríbete al canal! De este lado, mis amores, voy a poner este vasito que ya ustedes lo vieron en otro video. Y estas florecitas que eran las moraditas que yo tenía y las pinté de dorado. ¡Miren! ¡Qué bellas! De este lado voy a poner esta foto. Y voy a poner este cofrecito que ya se me enseñé en el video. De este lado voy a poner esta charolita que ya la tenía. Esta la compré en Casanovas, chicas. Esa, que era la que yo tenía en la sala. No sé si recuerdan. Estas florecitas que ya la tengo de varios años. Creo dos años, chicas, con ellas. Las vamos a estar poniendo por aquí. Blancas, porque las quise así. Voy a estar poniendo siempre estas, que también esta la tenía ya. Voy a estar poniendo esta velita. Aquí. Que es. De este lado voy a estar poniendo mis agendas. Porque este lado, chicas, aquí después, aquí yo voy a poner la televisión. Como ven, mis amores, voy a estar poniendo los cojicitos que me compré. Que ya les enseñé en el video anterior de Haul de Compras. Y esto lo voy a estar poniendo de este lado. Miren qué bellos. A mí me encantaron. Estos los voy a poner así. Y este. En el medio voy a poner, chicas, este. De estos son dos. Pero este, este, que ustedes ven, el juego de esto. De estos son dos, chicas, pero el otro, verdaderamente, no lo encontré. Creo que, bueno, lo tengo por ahí guardadito. Pero bueno, dije, no, voy a poner solo uno. Creo que con uno queda más que bien. Como ven, mis amores, esta fue la cobillita que me estuve comprando. Entonces esta la vamos a poner en este ángulo. No sé si ponerla de este ángulo o de aquel ángulo de la cama. Pero creo que siempre me gusta ponerla de este ángulo, ¿no? Vamos a ponerla. ¡Suscríbete! 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 Y es todo, mis amores, por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que cada una tenemos gustos diferentes. Y eso es lo que hace siempre la decoración bella y hermosa. Así me quedó mi habitación. Yo quedé enamorada. Si te gustó mi videíto, no dejes de dejarme un like y compartirme con sus amigas, tías, vecinas y todo. Así que ya saben, chicas. Recuerden pasar por el canal de mi amiga Laura porque saben que estoy en colaboración con ella. Besotes. Y recuerden siempre que están en mi corazón. Bye, chicas. Las quiero. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!